Filmoteca Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa y hoy tendríamos que andar con kimonos puestos y un gong porque vamos a volver al Japón que ha producido algunos de los cineastas más sorprendentes de la historia del cine. Hemos, el año pasado, dedicado una semana entera al gran Suzuki Seihun y hoy vamos a empezar una semana dedicada a Kinji Fukasaku un hombre que para la cartelera argentina es casi totalmente desconocido no se estrenaron las películas de él la película más famosa que hizo en términos internacionales en realidad la co-dirigió, que es Tora, Tora, Tora él hizo las escenas japonesas, las iba a hacer Kurosawa pero sé que el quilombo tuvo... La famosa película sobre la lectura del Penn Harbour vista desde el lado japonés desde la parte japonesa y el tipo tiene una filmografía propia vastísima que acá, insisto, no conocemos la única película suya que sí se estrenó y llamó bastante la atención sobre el tipo es Battle Royale que fue una de sus últimas películas tremendamente violenta la película en donde un grupo de adolescentes se van matando dispuesto en una isla para matarse entre sí con un Takeshi Kitano tremendo más políticamente incorrecto que nunca pero bueno revisando la filmografía y las cinco películas que vamos a ver acá vamos a ver un poco los orígenes de esa posición digamos de esa violencia y la forma en la que el uso de esa violencia que siempre es representación por supuesto se justificaba en sus películas porque digo, nunca es gratuita ni nada sino que tiene un porqué desde luego Japón tiene una historia especialmente ligada a la violencia incluso en términos de ceremonial y también tiene un trauma que es fundacional que es la guerra digamos en muchas de las películas de él en la que vamos a ver hoy por ejemplo hay imágenes que solamente las he visto en las películas de Fukasaku y puede ser que de algún otro cineasta pero en otros términos distintos en cine de género solamente en las de él que es el caos inmediatamente posterior a la guerra termina la guerra y Fukasaku muestra a Tokio como una gran villa miseria imágenes que nunca me han visto y que están basadas en la realidad él además muestra fotos en todas sus películas en las que vamos a ver hoy lo hacen por ejemplo fotos de eso que después reconstruye es decir, como tratando de sostener esas imágenes y esas situaciones en una suerte de verdad documental cosa, insisto, extraña para un género uno nota que no sería posible Fukasaku sin Suzuki que viene antes exactamente, es verdad y creo que es la traición es verdad, Suzuki es un poco los precede pero es toda una generación que yo diría que son los cineastas del malestar son los cineastas que se dan cuenta de inmediato que lo que viene después de la guerra no se trata de reconstruir el imperio porque eso ya no es pero tampoco se trata de entregar el país a la lógica estadounidense que es una de las preocupaciones que aparece aquí constantemente y lo otro que también me parece que es importante es entender que ya no hay código alguno sino que estamos en una especie de mundo mafioso que toca todos los rincones habidos y por haber pero creo que es un espíritu de época y un espíritu colectivo porque si uno piensa en Wakamatsu si uno piensa en otros cineastas así de esta naturaleza donde hay mucha violencia pero la violencia no es gratuita es, responde a un malestar sí, que es generacional que es de todo un país y que se expresa de estas formas que vamos a ver en relación con el tema de la ausencia de códigos viste que hay como una cosa entre la gente que dice bueno, no, claro los ladrones de hoy no tienen código bueno, como si tenerlos fuese mejor pero esto ya lo decía Fukasaku en estas películas digo, en las películas de Suzuki cuando trabaja sobre la figura del yakuza o del gángster japonés hay una suerte no sé si romantización pero sí algo que tiene que ver con lo estilístico porque toda su obra está apoyada mucho en la forma lo dijimos cuando pasamos las películas de la K no es que eso no pase hay una estilización también siempre pero es más discreta es más discreta me parece e importa más lo que está pasando realmente o sea, Fukasaku nunca pierde de vista la trama mientras que Suzuki parece importante porque es igual a la trama la película que vamos a ver hoy precisamente hace centro en esta cuestión de la falta de códigos de hecho se llama Batallas sin honor ni humanidad y es exactamente eso la película a través de fundamentalmente un personaje hay muchos otros de hecho aparecen presentados al comienzo de una forma muy original un plano fijo un título este tipo de tal congela pasa esto y sigue que es una tendencia en esta época es una forma de presentación de los personajes pero esto que decís también es importante si bien hay un personaje fundamental que es el eje del relato que es el que más lamenta la ausencia de códigos es el que más lamenta y que está perdido en este nuevo mundo porque además siempre está preso por tener códigos por tener códigos exactamente porque no le sirven para nada frente a eso digamos lo que sí me parece que hay que sostener que son películas que en cierta medida son siempre colectivas no no si si hay un conjunto de personajes que operan en esta más que nunca si si hay algo de esto que me parece que es importante exacto batallas sin honor de humanidad además es una película que se ve que tuvo muchísimo éxito porque disparó infinitas secuelas la mayor parte de las cuales fueron dirigidas por el propio Fukasaku que bueno varían en calidad pero todas en realidad son bastante buenas y componen bueno así como decías vos la cuestión colectiva componen un fresco de época y de ambiente si uno las puede ver todas y son complementarias en términos así narrativos y tal nosotros vamos a ver esa sola y vamos a ver otras películas del género yakuza en el que Fukasaku de alguna manera se especializó pero también vamos a ver dos películas que no tienen que ver con el género para mostrar que el tipo bueno era también bastante amplio y podía filmar cualquier cosa una cosita más quisiera decir que me parece que es importante la época es en 73 la película ¿verdad? si y estamos ahí un poco más atrás está el padrino y no me parece no me parece menor esto porque acá el padrino siempre está esa cierta tendencia a darle un lugar sublime está la familia hay algo que acá no hay nada no acá no hay nada ser yakuza es lo peor que le puede pasar a un ser humano y no hay ningún tipo de redención al respecto aunque haya momentos sobre todo en una relación con una mujer en donde se le ve una arista llamémosle casi humana donde puede aparecer lo emocional de alguna manera pero si no básicamente es lo que vos decís o sea es bueno batallas con la humanidad esta es la película entonces con la que vamos a empezar esta semana dedicada a Kinshi Fukasako esta noche de Filmoteca después de una pausa de Filmoteca